yo fui le dije que me mate que la mate para que salgamos de eso y sigamos amigos y él comenzó a decirme vaya y después lo único yo ya te sabes que yo no te pago de una gallina y me dijo no usted es muy mucho donde ocurrió eso como se llama ese señor una discusión antes y como yo no puedo